Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches, Andrés, bienvenidos. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan nuestros compañeros. Mariela, Orlando, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Ok, buenas noches, good morning, good night, everyone. Claudia, Jason. Hi, Jason nos acompaña al Inglés Corporativo, bienvenido. Sí, Claudia, excelente. Mayra, sí. Y Erwin, bienvenido. Hola, Mayra, bienvenida. Hola, Mayra, bienvenida. Blanca, Buenas noches, bienvenida. ¿Quién es frío, Blanca? Buenas noches. Sí, algo. Está al ladito, por aquí. Ay, bueno, Blanca, siente que es un calor. Es horrible. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Crisio, ¿qué tal? Bien, bien. Por acá, llegando. Ah, sí. A ver si alguien lo escribió. Pero no conozco el número. Ah, la mesa. Muy bien. ¿Me confirman si es mi pantalla de presentación? Sí. Sí. Ok. Muy bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy con la clase de, que corresponde a la sesión número 13, ¿verdad? Estamos en la sesión número 13, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, el día de hoy, pues, vamos a tener uno, y vamos a compartir el tema entre hoy y mañana, puesto que el tema es un pochitito. No es que sea largo lo que vamos a ver en cuestión de temática, pero lo hemos dejado así para poder separar un poco los contenidos y poder hablar un poco más abiertamente del tema que corresponde. Entonces, vamos a iniciar con nuestra ruta, que corremos el tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas, y cierre. El tema de hoy es seguridad en libros de Excel 1, ¿ok? Este es el nombre del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ok? Y el objetivo es implementar la protección de la información, tanto en libros como hojas de cálculo, para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas, obviamente mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Ese es el objetivo que nos compete el día de hoy. Dice que el tema nos trae mucha teoría, ¿ok? Y vamos a tratar la manera de practicar un poco otras cosas que ya vimos, ¿verdad? Anteriormente, en un caso un poco más práctico. Entonces, ahí vamos a aplicar nosotros la teoría de este tema. Y vamos a revisar ahí cómo lo pueden ustedes aplicar en su trabajo, en su día a día, ¿verdad? De forma que les pueda servir, ¿verdad? Hoy ninguno de los maurices se ha conectado por lo que vieron. ¿Verdad? No los veo. Por acá hay 14 conectados, maurices. Bueno, muy bien. Vamos a hablar sobre una parte muy importante que es proteger archivos de Excel con contraseñas. La primera cosa que yo hice a la tarde es que ustedes ya han usado las contraseñas en Excel. A ver. ¿Quiénes ya las han usado? ¿Nadie? Carlos Alonso dice que sí. ¿Blanco? Sí, ya he usado. Ok, muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno. Recordemos que estamos en la semana de la administración de los datos, ¿verdad? En este curso. Entonces, obviamente es importante que nosotros, pues, conozcamos cómo proteger nuestros libros de Excel, ya sea contra escritura o contra modificaciones. Entonces, son una de las cosas que nosotros debemos considerar cuando trabajamos con estos libros de Excel. Más que todo, aquí hay un libro en donde se considera la información que es privativa o, como dice, algunos documentos, ¿verdad? ¿En qué tipo de información nos podríamos estar refiriendo a ver quién me comparte alguna, algunos tipos de información en Excel que se puedan manejar y que tengan que ser restringidos? Por ejemplo, ¿la nómina de pago o planilla de pago es de vista pública? No. No, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, cotizaciones propias de la empresa a proveedores o a personas individuales que busquen nuestros libros? Son, es información que debe, desde vista pública, algunos datos, pueda que sí, otros, pueda que no. Entonces, vamos a eso. Pero no voy recibiendo más que todo la planilla de pago. Bueno, en una ocasión, quiero comentarles a ustedes esta pasada. En una ocasión, nos ponieron a cinco personas para un puesto, ¿verdad? Entonces, al final, prácticamente a los cinco nos dieron el empleo, pero había un puesto en específico que, obviamente, se estaba costando con mayor volumen de efectivo. Entonces, lo primero que nos decían cuando ingresamos a la reunión era que la información que nos iban a dar era estrictamente de la empresa y no la podíamos dividir. Es decir, lo que se hablara ahí, ahí sí tenía que quedar. ¿Quién no quedaría si tenía alguien? Bueno, acepté y dije que sí, que no había ningún problema, ¿verdad? Bueno, seguí la entrevista y todo. Luego salimos y nos dieron unos minutos a nosotros afuera, esperando, no sé, alguna decisión que estaban tomando. Y uno de los del grupo dijo, bueno, ¿y a usted qué le dijeron? ¿Verdad que le dijeron de que tenía que restringir lo que íbamos a, lo que le, lo que hablaron entre, entre, entre ustedes y esas personas? Y todo, sí, ya no fue nada. Ya ya todos decimos que había algo que no aparecía. ¿Y cuál era el parecer? Lo voy a comentar a ustedes. El parecer era que había un puesto de los cinco que iban a dar, que iban a ganar más. ¿Sí? Entonces, no querían los que estaban escogiendo que hubiera, hubiera haber conflictos y dijeran, no, ¿y por qué a él? Que sí, a mí no, que no sé qué. Entonces, esa es una de las cosas que resulta por la protección de la información de la planilla de pagos. Porque, si ustedes saben, no todos ganan lo mismo en una empresa. Pueden haber 20 programadores, pero no todos van a ganar lo mismo. Y ahí, ¿para qué, para qué se omite eso entre los demás? Para que no hayan conflictos, ¿verdad? Entonces, la información que guardamos en nuestros archivos, nosotros, bueno, yo, en especial, lo considero de mucha importancia. Y, bueno, Excel nos permite a nosotros tener cierta protección, ¿verdad? Dentro de un libro. Y hay varias maneras de realizar este proceso. En donde solamente personas autorizadas puedan tener acceso a los datos. Fíjense bien. Aquí quiero comentarles lo siguiente. Tenemos, podemos tener acceso a un archivo de Excel, ¿sí? Pero no modificarlo, ¿sí? A ese tipo de restricción se le llama solo lectura. ¿Estamos? Pueden ir apuntando ahí. Cuando me dan acceso a un libro de Excel, pero no lo puedo modificar, ¿sí? Tenemos acceso solo de lectura. ¿Ok? Muy bien. Lo segundo es cuando tenemos acceso a un libro, ¿verdad? De Excel. A un libro de Excel. Y tenemos acceso a verlo, pero también a editarlo. Entonces, tenemos lo que se conoce como permisos de administrador. ¿Ok? Otros le llaman permisos de edición, ¿sí? Estas son como las áreas. También está un elemento en donde podemos ver, tener un archivo de Excel, pero no poder ver nada. A ese tipo de seguridad se le llama archivo protegido. O sea, que ni siquiera poder entrar a ver la ventana de Excel porque no se puede. Entonces, como les digo, existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar en nuestros libros de Excel. Y como estamos hablando del archivo de Excel, el primero y más básico de las seguridades es la protección de una hoja. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Proteger una hoja. Ok, Silvia, excelente. Proteger una hoja de un libro de Excel. Vale. Bueno, recorremos algo y quiero que quede muy claro esto. En Excel, bueno, cuando abrimos un Excel, por lo regular, tenemos que, por defecto, si no mal me recuerdo, de 2003 a 2010, Excel abre tres hojas de cálculo, si no me equivoco. Pero de 2013 en adelante, de 2015 a 2013 todavía, pero bueno, de 2016 al Office 365, solamente nos sale una hoja. ¿Sí? Vamos. Entonces, cuando estemos protegiendo una hoja, recordemos lo siguiente. Vamos a proteger la hoja en la que nos encontremos, no la de más. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Si estoy en la hoja uno, y tengo cinco hojas más. O sea, son seis. Y protejo la primera, estoy protegiendo solamente la hoja uno. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja, debemos protegerla con contraste. Para ello, debemos ir a la ficha, revisar, miren, aquí está la ficha. Y buscamos en el grupo cambios. Y pulsamos el botón proteger hoja. Miren. Es bien sencillo, los pasos. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando le damos clic a este botón? Bueno. Excerno va a mostrar esa ventanita que se está viendo ahí. ¿Sí? Clicamos. Y veamos que las opciones que aparecen seleccionadas de manera predeterminada, dice que son seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. ¿Sí? Lo que ambas opciones indican, es que se han bien explicación, es que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. Ahora, sí lo vamos a permitir, pero si quitamos la marca de estas hojas de selección, entonces nadie podrá seleccionar las celdas y dice por ahí que solamente ver la información en pantalla. Es lo que les acabo de mencionar. Es un archivo de solo, de solo que es. ¿De solo? Lectura. Lectura. Correcto. Si nosotros le quitamos estos dos elementos, mi hoja de cálculo que estoy compartiendo o que alguien obtuvo por X de razón, no va a poder hacerle ni modificaciones, ni selecciones, ni mucho menos va a poder copiar y pegar en otra hoja. Pero si mantienen estos dos elementos seleccionados, sí se va a poder. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces aquí tenemos que poner una contraseña y luego nos va a aparecer otra ventanita donde tenemos que volver a poner la misma contraseña. O sea que al aceptarla se solicitará confirmar la contraseña. Tiene que poner la misma dos veces. Si no la pone dos veces, ¿qué va a pasar? Le va a dar un mensaje de eso. ¿Sí? Entonces, cuando ya hemos protegido la hoja, en el menú revisar, en cambio, vamos a ver que el botón proteger hoja ya no se llama así. Cambia de nombre y se llama ahora. ¿Cómo se llama ahora? Desproteger. Desproteger hoja. ¿Ok? Entonces, eso te indica que cuando yo le vuelva a expulsar ahí, me va a pedir la contraseña y yo voy a poder desproteger lo que protegí con anterioridad. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? De mi parte, no. No, por momento. No, claro. Muy bien. Claro. Entonces, ok, pero no. Entonces, como le digo a Excel, una vez que nosotros ya hayamos protegido, nos aparecerá ese botón y podremos darle nuevamente clic para desproteger. Obviamente nos va a pedir la contraseña, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con el otro elemento. Estábamos viendo que podríamos proteger hojas. O sea, podríamos tener un libro de cinco hojas y proteger la primera y las demás sin protección, ¿verdad? Ahora bien. Pero esas cinco hojas conforman un libro. Ah, entonces yo también puedo proteger el libro de forma completa. ¿Sí? Otro tipo de protección, dice acá, que podemos aplicar es el de proteger un libro. Lo cual significa, que significa esto, que podemos proteger su estructura, es decir, al proteger un libro, nadie podrá. Vean bien lo que no se va a poder. Pónganme mucha atención a esto. Nadie va a poder insertar hojas nuevas o modificarlas de existente. ¿Miren? ¿Sí? No va a poder ya hacer eso. O sea, no va a poder ni insertar nuevas hojas, ni eliminar las que ya están. Y dice por acá, es importante notar que proteger un libro no impide modificar las celdas de la hoja. Escuchen bien esto. No impide modificar las celdas de la hoja. Ah, o sea, el contenido de las hojas lo puedo modificar, pero la estructura no la puedo tocar. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Tengo dos hojas, ¿sí? Y protejo este archivo como libro de Excel. Y le pongo una contraseña. Y se lo envío a todos ustedes y les digo, hagan tal cosa. No intenten ni agregar una hoja. No intenten eliminar una hoja. Y ustedes están también intentando y no van a poder. ¿Por qué? Porque está protegido el libro. ¿Sí? La integridad de la estructura del libro está protegido. Podría ser también que yo les mande un archivo de Excel que tenga 12 libros. 12 hojas, perdón. ¿Sí? Y ustedes les digo, ¿cómo decís en cualquiera de las 12 hojas? Sí, pero no van a intentar eliminar la hoja 5, por ejemplo, o la hoja 3, porque no se va a poder. Para proteger las hojas tendríamos que aplicar adicionalmente el método anterior de protección de hojas. Ojo, con esto. O sea, este método de proteger el libro lo puedo combinar con proteger hojas también. ¿Sí? O sea, puedo combinar ambos métodos. ¿Sí? ¿Estamos? Para proteger un libro debemos seleccionar el comando proteger libro ubicado en la ficha revisar. ¿Sí? Y, obviamente, nos va a aparecer nuevamente la ventanita. Pero en este caso ya trae una instrucción diferente. El cuadro de diálogo, de diálogo, perdón, proteger estructura y ventanas ahora me aparece de esta manera. Y me pregunta, ¿qué quiere proteger del libro? ¿Su estructura o ventana? Y luego me pide la contraseña. Como ustedes verán. Perdón, lo que queremos es proteger la estructura. Entonces, ese chiquecito se va a quedar ahí. ¿Ok? De tarea tienen que investigar ustedes qué es lo que sucede cuando protegemos el libro en ventanas y no en estructura. Apúntanlo por ahí. Esa es la pregunta del foro. Yo ya se lo voy a proporcionar. Voy a invasar su trabajo para el foro. ¿Sí? Estamos. Entonces, ustedes van a investigar. Nosotros vamos a ver lo que sucede cuando protegemos el libro con estructura. Y ustedes van a investigar cómo se protege el libro en ventanas. Luego de que hemos seleccionado, le vamos a dar clic acá donde dice contraseña y escribimos una contraseña y le damos a aceptar. Y nos va a volver a aparecer una ventanita donde tendremos que volver a escribir la contraseña. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas. 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 ¿Hasta el momento? No. Muy bien. Vamos a abrir un nuevo libro de Excel. Ok. Voy a hacer un nuevo libro de Excel. Y vamos a ver. Muy bien. ¿Pueden abrir su hoja de Excel, por favor? Que no voy a hacer la de la tarea, ok. ¿Me confirman? Ya. Ok, muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer una cuestión bastante. Y corta, no va de nada. Creo que vamos a hacer algo bastante grande. Vamos a hacer una pequeña nómina por acá. Así que, si te gustan, me pueden seguir. Mi ticamera. Me siguen aquí en el ejercicio, ok. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos trimestres son? Son cuatro, ¿verdad? Tres. Ah, cuatro, sí, yo estaría. Vale, a este le vamos a poner, ah bueno, no para final, pero no, Dios mío. Uf, sí, yo estoy, ok, muy bien, vamos a hacer una tablita por acá, sí, ok, vamos a inventarnos el bien, un aleatorio entre, creo que son seis números, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner entre cuatro, cinco, entre cien mil y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aleatorio. Este me voy a ocupar ahorita al centro de usted y lo voy a pegar con valores. Ahí está. Ahora lo voy a mostrar. Serie de relleno. ¿Cuántos tengo? Veinte. Vamos a tener en esta nómina veinte estudiantes. El código va a ser la siguiente función, miren, concatenar, bueno, primero, como el código va a ser todo mayús, ¿sí? Mayús. Y le vamos a poner concatenar, y vamos a concatenar, hace bien, que del apellido, las primeras dos letras, izquierda, vamos a concatenar el apellido, dos letras, ¿sí? Cerramos, cerramos el de izquierda, aquí tenemos que abrir otro paréntesis, perdón, ¿sí? Cerramos acá, punto y coma, y vamos a concatenar un número aleatorio, el número aleatorio va a ser, bueno, se lo vamos a poner aleatorio entre, nueve, 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 perdón, entre cien, y nueve, 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 ok. Y luego cerramos las series. Aquí solamente me van a aparecer los números, ¿por qué? Porque no le he puesto nombres, miren, ¿sí? Ahora sí le voy a poner acá. Ok. Gracias. 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 Muy bien, vamos a ir agregando, acordémonos que aquí todavía el código no se ha actualizado porque no le he puesto los apellidos, ¿verdad? Entonces ahora le voy a empezar a poner los apellidos. Miren, ya vieron que ya cambió, ¿verdad? Gracias. 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 Muy bien, vamos a poner acá que esto es el de octavo grado. Muy bien. Estos números que están acá los voy a fijar, miren, clic derecho, le voy a dar copiar, lo voy a colocar acá, miren, y ahora le voy a dar pegar solo valor, vean, y ya estos valores ya no se van a estar modificando, ¿ok? Al igual que cuando hice esto, de verdad se estaban modificando, estos ya no se van a modificar, ¿ok? Y ahora ya quedaron fijos, ¿sí? Ok, muy bien, entonces esta es la hoja general, miren, esta es la hoja general, entonces acá tenemos, vamos a ver acá primero, ¿de qué materia vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de... ...de informática. Entonces, fíjense bien, vamos a crear TRI1, TRI2, TRI3, obviamente, y TRI4, TRI4. Voy a pasar general para el de último, y fíjense bien lo que voy a hacer, voy a copiar la misma información a todas, fíjense bien, ya van a ver ustedes lo que voy a hacer. Copiamos y pegamos, nada más, miren, ¿sí? Ok. Estamos. Solo que aquí le vamos a hacer algunos cambios, aquí donde dice primera trimestre, aquí le vamos a poner actividad 1, tarea 1, le vamos a poner laboratorio, laboratorio 1 y examen, en el examen parcial 1, lo vamos a poner, parcial 1, miren. Todo lo demás va a quedar igual, miren, ¿sí? ¿Ven? Entonces, me voy a llevar esto para los demás, miren, porque en cada trimestre debe de haber esas cuatro evaluaciones, ¿sí? Como les digo, estamos haciendo una actividad que lleva en conjunto todo lo que hemos visto. Vamos a tratar de ver todo lo que hemos visto. A ver cómo voy, ¿ok? Vaya, me confirman, por favor, tienen que tener tri 1, así como está acá, tri 2, tri 3, tri 4, ¿sí? Y aquí el general, ¿sí? Ok. Me avisen. En todo esto, yo le voy a dar un poco de toques en las tablas, así que no se vayan a asustar, ¿verdad? Vamos a seleccionar aquí, miren, control T, le damos tabla, miren. A todas le vamos a dar el mismo formato, control T, de tabla. Control T, de tabla, miren. Tal vez lo que veamos ahorita, tal vez no pueda funcionar a ustedes en algo por ahí. Y aquí le voy a dar tamaño para que se vean bien bonitos, ¿verdad? Muy bien, listo, ¿sí? Aquí abajo le vamos a agregar, bueno, terminemos ahí de hacer lo que les mencionaba, ¿sí? Para que después podamos practicar con lo que les mencionaba. No se preocupen si estos códigos no coinciden con los de ustedes, ¿sí? No se preocupen, esto es lo de menos ahorita, ¿ok? Así que tenemos que tener cuatro copias. Bueno, cinco copias y en el general tienen que ir los primeros, ¿verdad? Sí. Muy bien. Los que están trabajando en la tabla, me confirman ahí en el chat, por favor. Si ya terminaron o si ya van por la, por el TRI 3 o el TRI 4. Por favor. Por favor. Gracias. los nombres se los mando los necesitan por ahí 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 ya casi terminando haciéndole los arreglos estoy ah no me quería avisar que había terminado vaya que malo Marianela, Cristian igual solo arreglándolo nada más, solo una pregunta cómo fue que hizo para que no se modificaran otra vez los códigos que los vaya como usted le puso una función a esto se recuerda un aleatorio no le di tiempo disculpen de copiarla pero bueno primero es un un mayús perdón luego es un concatenar y van a concatenar una izquierda con las primeras dos letras del apellido de las que estén en el apellido más otro contraternación con con números que estén entre el 900 entre el 100 y el 999 así era ajá entonces con esas celdas usted las selecciona así como acá le da clic derecho y le da copiar mire el chiste está aquí en volverle a dar clic acá en la primera celda darle clic derecho pero no darle pegar sino que venir aquí donde dice pegado especial y darle donde dice el pegado de valores aquí sabe cuando usted haga esto lo que está haciendo es que como que sacamos una foto lo vuelven a escribir y se pega nuevamente ahí Mariana ya nos compartió el la función gracias ok ¿verdad? entonces esta función conforme nosotros fuéramos moviéndonos en Excel los números iban a estar cambiando ¿sí? entonces para editar eso hacemos este procedimiento que les acabo de mostrar ¿verdad? vaya muy bien me hacen el favor de irse vale lo voy a hacer ahorita mire Marionela para que usted vea fíjese bien en la actividad 1 para no poner notas yo le voy a dar clic igual aleatorio aleatorio entre mira y le voy a decir entre 0 pues no entre 0 no que las notas ronden entre 4 punto 0 y 10 punto 0 ¿sí? para que no tengamos malas notas también entonces le doy enter mire le voy a seleccionar acá y le voy a dar las decimales ¿ve? ¿sí? así y esto también lo voy a arrastrar hasta el primer parcial ¿sí? pero si usted se fija si yo le doy doble clic acá y le vuelvo a dar enter todas las notas cambian de ese tipo Marionela vale mire lo que vamos a hacer seleccionamos todo mire permítame mire le damos clic derecho y le damos copiar y cuando las peguen se van a volver a actualizar pero ya no se van a volver a modificar mire vengo le doy clic acá clic derecho y ahora le doy pegar valor solo valores y le doy un clic mire ¿ve? y ahora las notas ya no se modifican ¿ve? ¿sí? ahora puedo sacar el promedio mire igual promedio probabilidad este es otro tema promedio ¿sí? y seleccionamos estas cuatro y le damos enter mire aquí solamente hay que arreglar esto porque algunas quedaron con tres cifras y las queremos con dos mire ¿sí? ahora ¿qué es lo que va a hacer usted? rapidito mire vea esta nota quiero que aparezca en el general aquí ¿cómo hago eso? pónganle mucha atención esto es algo que no es del tema porque ya vamos a ver lo que es del tema mire lo que voy a hacer igual me voy a venir a tri uno porque es el primer trimestre mire tri uno y le voy a dar clic acá vean lo que se puso acá arriba y ahora le doy enter mire y se pusieron todas las notas todas estas notas en lugar de solo copiarlas y pegarlas las hice ponerse automáticamente aquí mire ¿sí? aquí puedo tener otro promedio miren promedio y este sería la nota final de esto ¿vean? ahorita me tira eso porque eso es lo que tengo allá ¿vean? porque solamente el primer trimestre tiene notas ahorita ¿sí? ¿se comprende? miren el trimestre de dos no tiene nada ¿vean? el trimestre tres menos y el trimestre cuatro ni se diga entonces en general me va a aparecer solo las notas del primer trimestre ¿sí? pero chequemos lo más bonito miren imagínate que aquí este Juan Antonio Moreno Cruz me equivoqué mira no tuvo seis aquí sino que tuvo nueve y este ocho que está aquí es un nueve cincuenta mira vea el promedio cambió a nueve sesenta y en el general ¿sí creen que pasó? también se actualizó porque lo que yo haga aquí el general como lo está tomando de 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 la columna de promedio final mira se lo está actualizando aquí ¿ven? ¿sí? ¿se comprendió lo que hice? ¿señores? marianela blanca ¿sí? chilic ok entonces vamos a lo que nos está ustedes terminen ¿ven? ya en el trimestre uno trimestre dos trimestre tres y el cuatro y ya que aparecen aquí las notas de cada uno ¿ven? y aquí el promedio de las cuatro que va a ser la nota final entonces el informe del director esto es lo que va a imprimir no va a imprimir esto ¿ven? al menos que haya alguna auditoría o algo ¿sí? vamos a proteger este de general ¿vieron? este no quiero que nadie lo toque que nadie lo modifique ¿sí? lo vamos a proteger vean como lo vamos a hacer y si gustan lo van a hacer conmigo de una sola vez pero antes de que lo modifiquen por favor miren le vamos a hacer esto igual me voy a venir al trimestre dos y me voy a posicionar acá y le voy a dar enter miren lo mismo acá ¿por qué? porque si lo bloqueo y no tienen la fórmula ¿qué va a pasar? cuando yo actualice esta tabla ¿qué va a pasar con esta? no van a aparecer las notas de cada trimestre ¿ven? ¿ven? aquí le vamos a poner que se van a poner dos cifras después del punto ¿ven? vamos a proteger la hoja general para que nadie la modifique ¿ven? me voy no tengo nada más que venirme aquí a cualquiera parte de la hoja ¿verdad? y me voy a venir a revisar miren y en revisar está proteger y en proteger está proteger hoja vamos a proteger esta hoja en específico ¿vean? vean que trimestre dos, tres y cuatro no tiene notas ¿ok? entonces le damos proteger y me pregunta contraseña para proteger para desproteger la hoja ¿cuál sería? ah le revelo mi 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 contraseña más infalible ahí está lo escribo en el chat mira esta esta nunca me falla vamos a poner la contraseña la primera vez miren pero yo quiero que esto sea de solo lectura entonces le voy a quitar esto y esto miren ¿sí? y ahora le voy a aceptar miren y ahora ¿qué va a suceder? me lo vuelve a solicitar lo vuelvo a poner uno y le voy a aceptar miren ¿vean? vean que el libro dice ahora desproteger y vean que aquí miren no puedo dar ningún clic ¿vean? solo puedo subir y bajar miren pero no puedo hacer absolutamente nada y si le doy doble clic dice la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida veamos las otras miren trimestre uno ah se puede modificar dos ¿vean? trimestre dos vamos a vamos a hacer el trimestre dos recuerden que trimestre dos aquí tiene todo tiene cero miren vamos a trimestre dos igual aleatorio entre le vamos a poner entre 5.9 y 10.0 miren estas son las notas que pueden sacar ¿vean? le ponemos aquí que es con dos cifras una cifra después del punto y lo arrastramos miren ah aquí nos hacía falta la función promedio miren ¿sí? ¿vean? y ahora esto también lo estilizamos de manera que tenga dos una cifra después del punto sí miren veamos en general miren aquí está el 9.3 pero no puedo hacer nada miren nada puedo hacer ni seleccionar ni nada ¿ven? ¿ven? voy a hacer esto mismo acá ¿sí? ¿ven? y acá miren ¿ven? y ya tenemos notas finales pero solamente de lectura y recordemos aquí que hacemos para para que este ya no se esté moviendo María 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 seleccionamos ¿verdad? la esta porque ya tiene la forma seleccionamos clic derecho copiar y la vamos a pegar aquí mismo pero en valores miren ¿sí? y ahora sí ya esta no es necesario que la pongamos así ya tiene su fórmula porque esto tiene que llevar fórmula ¿ven? seleccionamos acá miren nuevamente clic derecho copiar clic derecho pegar valores ¿ven? y ahora ya no se van a modificar los valores ¿ven? y por último esta miren seleccionamos clic derecho copiar y pegamos valores ¿ven? ¿sí? y ahí está ¿ven? y ahora ¿qué pasa con el con la ventana general? ya tiene todas sus notas ¿ven? veamos ninguno reprobó ah como no bueno como la nota mínima es 6 tenemos dos de 680 de 690 otro de 690 3 que tienen nota abajo de 7 ¿sí? pero ya protegimos este libro miren ¿sí? pues vamos imagínense que ya ya con esto nosotros ya podemos decir que tenemos el libro ¿ven? protectivo quiero quitarle la protección miren le vuelvo a dar clic ¿ven? y vuelvo a poner mi contraseña infalible ¿ven? ¿y qué va a pasar ahora? aceptar y ahora sí voy a poder seleccionar e inclusive hasta voy a poder modificar ¿ven? ¿ven? ¿sí? estamos preguntas con proteger ojos y voy con el último que es proteger libro preguntas lo último miren imagínense que yo aquí tengo esta estructura señores tengo tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 en general si yo le doy al signo más ¿ven? creo una nueva oma si yo le doy clic derecho y le doy eliminar me elimina la hoja ¿verdad que sí? ahora si yo vengo y en el mismo menú revisar le doy proteger libro contra estructura y yo voy a ponerle la misma contraseña bueno ya ustedes saben contraseña no vayan a andar buscando el pedido y le doy clic ahora en aceptar y me la vuelve a pedir miren vean no hay ningún cambio yo puedo copiar puedo copiar si miren control c pegar puedo eliminar si miren ven o sea tengo todas las características pero como que no puedo hacer por ejemplo por ahora son voy a decir los nombres pero no se me va a sentir mal vengo yo y le mando el archivo a todos ustedes y Mariamela viene y por error vino y le dio clic derecho aquí donde dice 3 y le dio donde dice eliminar si no estuviera protegido contra estructura que hubiera pasado Mariamela por error que hubiera pasado Mariamela y se borra se borra todo el trimestre 3 miren quedan sin nota los chicos verdad y ya la regamos porque hay que volver a meter los datos y volver a crearlos pero ahorita en este momento miren está protegido contra esos cambios no podemos agregar una nueva hoja miren 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 le estoy dando duro el mouse para querer agregar una hoja más pero no puedo miren ven no puedo insertar no puedo eliminar ni siquiera cambiarle el nombre puedo el libro está protegido y no se puede modificar miren no puedo moverla si puedo ver el código y también podría proteger hoja no le puedo ni siquiera cambiar el color de la de la de la pestaña miren si se entiende lo que se hace en proteger un libro con estructura si estamos lo voy a desproteger miren uno dos tres cuatro cinco seis entro miren y ahora si podría eliminar pero ojo tomen ese consejo hoja que eliminen en excel así como lo estoy dando yo clic acá le doy clic miren me pregunta Microsoft de excel eliminar permanentemente esta hoja desea continuar si usted le va a aceptar ningún control z le va a regresar esa hoja se comprende así que sepa lo que cuando usted quiera eliminar algo tiene que estar cien por ciento seguro que lo va a eliminar porque si no pobrecito mucha gente yo he visto llorando porque no han podido hacer eso así que fíjense bien la tarea de hoy es sencilla tiene que ser todo este parametraje del tri uno tri dos tri tres tri cuatro tri cinco pero yo quiero que se vean cuando usted le pone la contraseña a proteger hoja y cuando le pone la contraseña a proteger libro solo dos capturas van a ser ahora estamos se comprende la tarea de hoy y si pueden me pueden poner esta hoja general porque está ya protegida aquí tiene que decir libro protegido o desproteger libro recuerden que tienen que tomar la captura a toda la pantalla preguntas no que les ha parecido la clase como les ha parecido la clase del día de hoy super bien ok muy bien en la plataforma si va a ver en el foro de la clase de hoy si gustan pueden ir entrando por ahí verdad ya hoy hoy bastante voy a estar revisando el foro de ayer en el foro que corresponde a la clase del día de hoy va a estar la pregunta de la tarea que les decía hace un momento cuál era la pregunta la tarea que teníamos que tomarle una una captura verdad no esa es la tarea de la semana esa es la tarea de la semana no pues no 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 se atención ahí veamos crisis investigar sobre blanca qué sucede cuando protegemos libros y no ventanas cuando protegemos cuando protegemos un libro y seleccionamos la opción ventana entre parones y lo voy a poner no la de estructura ok entonces ustedes van a investigar estructura si y ustedes me dejan ahí investigar dice sobre qué sucede cuando protegemos libros y seleccionamos la opción ventana y no la de estructura entonces eso es lo que ustedes van a investigar y quiero ver tus respuestas verdad ahí en el en el foro de instrucción 12 ok estamos se comprende por ahí lo pueden lo pueden si por aquí les voy a mandar una captura de cómo se ve en el foro ojo para poder participar tienen que entrar no tienen ahí donde dice seguridad de excel ustedes tienen que entrar y abajo tienen que agregar un comentario ok estamos por ahí les mandé una captura muy bien les voy a tomar la captura de la asistencia para que me quede el pan para después pasarla así que se va aquí bien sonríen están con el dos uno dos y tres muy bien entonces eso ha sido todo por el día de hoy terminamos mayo verdad así que bienvenido junio este es mi mes ya los años pasan verdad señores así que no hay modo ahí espero los pastelitos virtuales porque nadie me va a mandar así que un gusto haber estado con ustedes les mando por acá lo que es la asistencia para el día de hoy los que no la pudieron dejar a mierda de que una verdad hagan dos marcas uno con la fecha de ayer y una con la fecha de hoy solo para los que me deben asistencia por favor ok así es que tienen 15 minutos para dejar su asistencia feliz noche nos vemos el día de mañana gracias buenas noches buenas noches buenas noches